Reagin' For Life Oye, para Yeriel The Prince Of Flow Yeriel Link Music, mi compañía Una misión nomás y todo lo que le traigo Ella me llamó, me preguntó ¿Qué vamos a hacer esta noche? Reagin' For Life esta noche Si ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Se pone bien loca y el diambula pone en ritmo Que eso ni me pone mal, la quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Se pone bien loca y el diambula pone en ritmo Que eso ni me pone mal, la quiero castigar Yo soy tu driver, esta noche voy a trujar en el aire Y que papá vuelva pa' el baile y termina con casa Lo más duro es la carretera, ese humo brota pa' afuera Si tú eres el infierno, va quemando en tu bartero Pa' tolerar tu manera es el castigo Una misión nomás y todo queda en ti amigo Ven y traela como va, no te disfraces conmigo En el momento del calor, la piel se queda en el olvido Hoy te voy a dar tu recompensa No me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Y tú lo sabes bien, eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando sus labios me besan Es esa Ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Se pone bien loca y el diambula pone en ritmo Que eso ni me pone mal, la quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Se pone bien loca y el diambula pone en ritmo Eso me me pone mal, la quiero castigar Ay, no te limites, esto es pa' que te exites Pa' que toda la noche bailes perreo, pa' que tú grites Uh, háblame claro Dime si tú quieres calor Esta noche nos vamos a vapor Tú sabes que hoy rompemos la disco Mami el tiempo se acabó Ahora aguanta la presión Hoy te voy a dar tu recompensa No me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Tú lo sabes que eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando sus labios me besan Es esa Ella me llamó, me preguntó Oye ¿Qué vamos a hacer esta noche? Link Music, mi compañía Yo no quedé entre amigos Y ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el tiempo la pone en ritmo Y esa misma pone mal, la quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el tiempo la pone en ritmo Y esa misma pone mal, la quiero castigar Oye Llegó mi tiempo de roncarla Quiere que la lleve pa' la disco Yeriel, The Prince of Flow Hablame claro Junto a Ñengo Flow R.A.G. for Life 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 R.A.G. for Life